Venimos hablando durante todos estos días del coronavirus nosotros. Vamos a saludar ahora a Pablo Patarca, que él está desde hace un tiempo ya en Turín, debido a motivos laborales. Pati, ¿cómo te va? Bueno, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a Santi, Emi, los que estén en controles allá. Bueno, Pati, contame un poquito cómo se está viviendo esta situación en Turín. Debido a esta pandemia que se ha generado con motivo del coronavirus. Bueno, particularmente a mí me toca, por suerte, seguir trabajando desde casa, por la actividad en la que trabajo. Pero bueno, o sea, estoy en casa trabajando y duermo y como en casa, o sea, estoy todo el día en casa, salvo para ir a abastecerme, digamos, de comida, ir al súper, porque después de la última normativa del Estado, no se puede salir más que hacer este tipo de actividades. No se puede salir a la calle a correr, aunque a algunos, de vez en cuando se encuentra alguno que no las cumple, pero son los menos. Bueno, te puedo asegurar que la mayoría está tratando de cumplir, porque, bueno, la situación lo merita, ¿no? Referías a estas medidas del gobierno, de esta cuarentena obligatoria, pero antes, hasta el fin de semana, por ejemplo, ¿cómo se vivía ahí en Turín? ¿No tomaban las medidas por su propia cuenta los ciudadanos? No, bueno, como, no sé si venían siguiendo el tema, los cierres empezaron por región, como serían provincias en Argentina, y de los sectores que estaban más complicados. Pero se dieron cuenta que con eso no bastaba, porque, bueno, la gente había mucha movilización y el virus se empezaba a mover por otras regiones. Entonces, tomaron la decisión de, como se propagaba muy rápido, a tomar en cuarentena todo Italia. Eso fue después de un domingo, de darse cuenta que en las plazas, por ejemplo, o en los bares, la gente se juntaba a comer sin problemas, y, bueno, obviamente que eso es lo que propaga mucho más el virus. Las escuelas, obviamente, se cerraron mucho tiempo antes, porque, obviamente, que ese es el factor más importante. Las escuelas y las universidades, obviamente que es donde se empieza a propagar mucho más rápido, porque los niños, obviamente, son los que comparten, obviamente, esto sea dentro de la escuela o fuera con las familias. Así que, después de esas irresponsabilidades, qué sé yo, a lo mejor falta de conciencia, se empezó a tomar medidas más drásticas, hasta llegar a este último paso, que fue cerrar casi por completo el sistema o toda la actividad económica, porque hoy en día solamente trabajan las industrias esenciales como alimentos y, bueno, derivados. Y en referencia a las cuestiones de salud, a los centros de salud, ¿hay prácticamente un colapso absoluto en toda Italia? Yo no sé cómo lo están viendo desde afuera. A nosotros nos llega, digamos, en la tele, nos llega más bien información de, un poco más cauta, sobre que seamos responsables, porque el sistema de salud es limitado en todo el mundo, y, obviamente, uno hace una comparación con China, que fue lo que vimos muy fuertemente cuando construía un hospital en, no sé, dos o tres días. Eso pasó porque, obviamente, los chinos se dieron cuenta que no les daban abasto con el sistema que tenían. Italia trató de hacer lo mismo en el sentido de poder cuidar el sistema de salud, porque si está colapsado el sistema, después te pasa cualquier cosa, no es solamente el problema de esta enfermedad. Si tenés un accidente y el sistema está colapsado, vos no podés tener una respuesta. Entonces, eso es creo que lo que más golpea este virus. Obviamente que al rango etario de 70 en adelante, que es mortal. Se hace mucho hincapié, hace mucho hincapié, Pablo, ahí la información que le llega, sobre todo de los cuidados para los adultos mayores, para la gente más grande. Exacto, exacto. Sí, sí, es lo más importante. Obviamente que la conciencia viene pensando en la gente mayor y por eso, más que nada, al principio uno no tomaba los recaudos necesarios. Después empieza a caer y pensar, che, no es en realidad para mí, es para la gente grande que lo sufre directamente. Eso. Pati, ¿tuvieron o escucharon de situaciones, de casos de fallecimientos ahí en la zona de Turino? ¿Ya se traslada más a Milano, a Bérgamo, todas estas situaciones? ¿Qué llegan acá al país? Yo acá no sigo el número, no es muy lindo seguir el número de los muertos. Lo que sí, por ejemplo, o sea, nosotros, yo trato de seguir los números de toda Italia, en realidad. Si bien Turín, la región de piel del Piamonte, es una región que no fue tan fuertemente golpeada por el virus, lo sigo mucho más bien a nivel de país. Y lo que chocó muy fuerte fue cuando murieron, cuando se dieron las noticias que murieron 200 personas en menos de 24 horas. Eso fue, dijimos, me parece que ya no es, y bueno, ya esto ya estaba aplicada, estas normas. Así que lo mismo está tratando de hacer Francia. Francia ya cerró las escuelas, está tratando de seguir lo mismo que viene haciendo Italia. Toda Europa está mirando Italia y las cosas que está haciendo, y está aprendiendo mucho, porque se dice que está nueve, diez días más avanzado el virus que en otras partes. Ya en Irlanda también están en cuarentena, no recuerdo otros países, pero poco a poco Europa ya se está empezando a hacer cuarentena en todos los países. Te consultaba sobre lo que hiciste referencia a salir al supermercado, por ejemplo, pero con restricciones también a la hora de comprar. No tanto por los productos. Yo cuando fui a los supermercados, pasé por dos supermercados. En todos obviamente hay colas afuera, no son excesivamente largas. La realidad es que la gente trata de abastecerse y también de ir, no estar esperando afuera tanto tiempo. Así que en cuestión de productos, yo no vi ningún faltante en particular. Después obviamente las cosas que se sabe que no se consiguen son los barbijos y el alcohol en gel, eso es lógico. Después comida, bebida, lo que sea, yo no tuve problemas. Quizás sí hay algún supermercado en particular, pero no es el caso de acá donde vivo yo. Y con la referencia a la suspensión, por ejemplo, de los espectáculos deportivos, allí está la Juventus que es muy fuerte, que uno de los jugadores del plantel contrajo el virus. ¿Eso también hizo que la gente tome un poco más rápido dimensión de lo que verdaderamente estaba pasando? Sí, es que en realidad fue lo último que se cerró. Creo que fue, yo no sé si es inconsciencia de terminar cancelando lo que creo yo que puede llegar a ser una de las cosas que más propaga el virus. Estos tipos de eventos, pero cuando se, digamos, se clausuraron los espectáculos, ya nosotros ya estábamos sabiendo que teníamos la cuarentena. Así que creo que es un negocio millonario además y todo lo, pero es un negocio millonario, pero trabajan pocas personas en relación con otras actividades. Y la realidad es que tendría que haber sido todo por igual esto. Es más, ya están saliendo cada vez más jugadores que se están contagiando y estamos hablando de los jugadores nada más. Imaginate todo lo que hay detrás. Pati, la última para ir cerrando, ya te saco del coronavirus. Decías que bueno, por tu trabajo, que podés trabajar desde casa. ¿Cómo va todo ahí? ¿Cómo va la actividad laboral en un rumbo diferente a lo que es San Genaro? Bueno, no, a nivel laboral, Italia, bueno, no es, Italia en lo que sería software te hablamos, ¿no? Sí. Yo creo que Argentina es una, es un país que a nivel software está bastante bien. nosotros tenemos clientes bastante, diría, el cliente más importante que tenemos de exportación de servicios de software es Estados Unidos. Generalmente, no, al nivel trabajo, cómo trabajamos, nos llevamos bastante bien y de la experiencia pasada en Argentina, yo creo que acá todavía están un poco atrás y nosotros estamos bastante bien en ese sentido. te estoy hablando de Italia, después, quizás hablando un poco más al norte, podemos encontrar algunas otras metodologías que son un poco más nuevas, pero acá está bastante bien, y yo, bueno, yo estoy trabajando acá para una banca italiana, o sea que es todo italiano, es todo bien, bien, bien nacional, digamos, no es que estamos exportando, pero también hay muchas industrias, muchas empresas que están trabajando para otros países de Europa, así que hay de todo, yo diría que hay una mezcla bastante grande. Con el idioma, ¿cómo te llevas? Bien, creo que se aprende rápido, al principio, al principio, al principio se aprende, o sea, lo importante es agarrar confianza con los idiomas, después, bueno, vas avanzando, se avanza del español argentino al italiano, se avanza bastante rápido, después obviamente tenés que seguir, siempre tenés que hacer cursos y seguir estudiando, porque es un idioma que es complejo después de un cierto nivel, yo ya estoy tratando de ir al nivel superior tipo nativo, para poder desenvolverme, porque obviamente el trabajo, nuestro trabajo de la comunicación es importantísima, pero más allá de eso, es un lindo idioma, se disfruta también estudiarlo, así que, bueno, nada, esa es la experiencia mía con el italiano. Pati, es un gusto poder saludarte, poder verte, que nos cuentes un poquito lo que se vive, pero también, bueno, cómo te está yendo a vos, sabes que te seguimos en las redes sociales, que por la relación de amistad que hay de acá, de todos los que trabajamos casualmente en el canal con vos, así que, bueno, seguir cuidándote allá, respetando la cuarentena, y bueno, lo mejor en esta etapa laboral también. Gracias, chicos, gracias a lo mejor para ustedes también en el programa, y bueno, nos veremos pronto. Un abrazo. Un abrazo.